El día de hoy culminó la reunión, culminó la reunión fue con los indígenas que marcharon hasta Santa Cruz donde han llegado a un buen acuerdo con la gobernación de Santa Cruz para presentar su pliego petitorio hay cinco puntos que ya tienen respuesta después de firmar los acuerdos la verdad que han llegado, se han reunido pues por comisiones donde han llegado a un buen acuerdo para poder trabajar los proyectos de pozos de agua, electrificación, saneamiento yo creo que es muy importante esta reunión, pero lo más importante espero pues que estos compromisos se puedan cumplir espero que estos compromisos se puedan cumplir y no sea un solo saludo a la bandera sino aquí se tienen que cumplir los acuerdos, ojalá se respeten los cronogramas establecidos y tal como hay acuerdos para iniciarse obra en este año mismo ojalá pues se pueda empezar con esto, no puede que no le busquen trabas burocráticas por el tema documentario y la verdad que ojalá se cumpla con estos acuerdos vamos a escuchar pasajes pues de lo que dieron este informe de los acuerdos que llegaron con la gobernación de Santa Cruz bueno muy buenas noches, nos encontramos afuera de la gobernación de Santa Cruz se está leyendo el acuerdo que los indígenas originarios campesinos de Santa Cruz como documentos válidos para la objeción de dichos acuerdos a un acuerdo con el gobernador de Santa Cruz en 5 puntos presitorios que ellos tenían vamos a escuchar un poco la lectura de este acuerdo 4. Se asume el compromiso de tratar los trámites de personerías jurídicas de la forma menos burocrática posible de acuerdo a la ley y de una forma eficiente y oportuna ese es en el primer punto mesa de trabajo 2 electrificación los proyectos de electrificación nuevos o antiguos deberán necesariamente presentar una solicitud escrita del sistema de electrificación la cual deberá estar dirigida al gobernador de Santa Cruz posterior a ello los técnicos realizarán la inspección respectiva en las comunidades con la finalidad de iniciar o actualizar el estudio de diseño final del proyecto las solicitudes deben contar con personería jurídica hasta de compromiso es el permiso que se otorga a los técnicos de la gobernación para ingresar a su comunidad deben contar con una lista y fotocopias de carnet de un representante por vivienda y así dar inicio con la elaboración del proyecto de educación rural cumpliendo con las normativas vigentes dos el gobierno departamental de Santa Cruz se compromete a enviar un grupo de técnicos para realizar un relevamiento de datos y actualizar los proyectos por municipio en las comunidades de San Ignacio bajo paraguas y comunidades integración de concepción en fecha 25 de octubre 2021 3 el gobierno departamental de santa cruz se compromete a enviar un grupo de técnicos para realizar un relevamiento de datos al municipio de concepción para las comunidades de buena esperanza y monte verde en fecha 10 de noviembre 4 las comunidades pertenecientes al municipio de san rajón harán llegar una solicitud de sistema de electrificación para las comunidades que no cuenten con este servicio 5 el gobierno departamental de santa cruz se compromete a enviar un grupo de técnicos para realizar un relevamiento de datos en el municipio de san ignacio en la zona del alto paraguas en la fecha 25 de noviembre 2021 6 el gobierno departamental de santa cruz se compromete a realizar estudios para poder dotar de energía con sistema de generación alternativa de acuerdo a la solicitud hasta que se haga la gestión para que llegue la energía eléctrica convencional mesa de trabajo número 3 e infraestructura caminera 1 el municipio de san ramón solicita mantenimiento de esta manera se va leyendo el acuerdo que se ha tenido con el gobernador de santa cruz después de que esta marcha indígena hubiera llegado y hubieran tenido meses de trabajo dentro de la gobernación para poder llegar a acuerdos a diferentes pedidos que tienen las organizaciones sociales los indígenas originarios de la chiquitanía se compromete sigamos escuchando parte del día martes de la lectura de lo que es el compromiso al cual han firmado un acuerdo con el gobernador de santa cruz a los dos tramos del municipio de san ramón 2 municipio de concepción en el tramo de concepción hacia zapocó programado programa 53 más 10 solicitan inspección se compromete a inspección el día miércoles 20 de octubre el ingeniero humberto saltaner realizará inspección a las localidades del municipio de concepción 3 el municipio de san ignacio solicitó el mantenimiento y mejora del tramo campamento santa maría se canse compromete a inspección a inspección el día jueves 21 de octubre el ingeniero humberto santander se realizará inspección de los tramos viernes 22 de octubre tierra hermosa tierra firme cruz de solís mesa de trabajo 4 salud visitas y asistencia a los pobladores de las comunidades el viernes 5 de noviembre visita a san martín 6 de noviembre a tierra firme y tierra hermosa 26 de noviembre hasta san ramón y concepción es decir san martín 6 de noviembre san martín 6 de noviembre tierra firme tierra hermosa 26 de noviembre san ramón y concepción 2 el gobierno departamental a través de la secretaría de salud y desarrollo humano gestionará ante el ministerio de salud deporte gobierno autónomo municipal la consolidación de proyectos de construcción de la posta de centro de salud san martín y san ramón desde la secretaría de salud y desarrollo humano se gestionará las acciones necesarias para que el municipio para que el municipio y el ministerio de salud y deportes doten de recursos humanos para el servicio de salud en las comunidades del corredor norte de la chiquitania 4 la secretaría de salud y desarrollo humano a través de cenes compromete la presencia de un equipo técnico para hacer un relevamiento de información de la red de salud 5 el día sábado el día sábado el 16 de octubre la secretaría departamental de salud visitará al paciente accidentado que se encuentra hospitalizado en el hospital japonés para la valoración médica correspondiente y el tratamiento respectivo número 6 el secretario de salud y desarrollo humano y el director de sedes se harán presentes en las comunidades san martín tierra hermosa tierra firme para hacer entrega de botiquines e insumos médicos 7 el secretario de salud y desarrollo humano hará la entrega de insumos deportivos para la comunidad san ramón para sus actividades deportivas el último meso de trabajo 5 pozos de agua inciso a se realizará la perforación de pozos de las siguientes se realizará la perforación de los siguientes pozos en las siguientes comunidades uno central alto paraguas dos pozos comunidades tierra firme y tierra hermosa dos insisto dos central san martín dos pozos comunidades villa paraíso y san francisco tres central concepción tres pozos comunidades los cero comunidades los cero comunidades los ciervos valle cochabamba y nueva araña cuatro bartolina concepción comunidad 8 de marzo cinco central san ramón tres pozos comunidades por definir inciso b el inicio el inicio de operaciones para la perforación del primer pozo será el 5 de noviembre de 2021 en la comunidad tierra firme inciso c el día miércoles 20 de octubre de 2021 delegados del gobierno autónomo departamental de santa cruz conjuntamente con delegados de las federaciones participantes en el presente acuerdo se reunirán con el alcalde del municipio de san idacio de velasco inciso c el día jueves 21 de octubre de 2021 delegados del gobierno autónomo departamental de santa cruz conjuntamente con delegados de las federaciones participantes en el presente acuerdo se reunirán con el alcalde del municipio concepción efe se aclara que las que las perforaciones de pozos comprometidas se materializarán en tanto y en cuanto los municipios los beneficiarios realizan las solicitudes respectivas, se firme el acuerdo interinstitucional a tal efecto y los beneficiarios presenten la documentación legal exigida de acuerdo a norma. Insisto que para la gestión 2022 se realizarán las perforaciones de posos adicionales de un número de cinco indígenas. Las chivitanías forman parte de las chivitanías, pueblos que han podido llegar después de haberse reunido y trabajado en mesa de trabajo con el gobernador de Santa Cruz, ellos que se encontraban apostados fuera de la gobernación para pedir que el gobernador los pueda atender. Han logrado ser atendidos y están lecturando los acuerdos que han firmado diferentes comunidades de la chivitanía aquí en Santa Cruz. Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz a las 18 horas del día 15 de octubre. Quiero aclarar en el tema de pozos. Por central se han determinado cinco pozos por central, pero por emergencia este año se va a realizar, dice como el documento, para complementar cinco pozos por central, se va a realizar en la edición 22. Es decir, este año, el 20 de noviembre que empieza, se van a perforar dos para Alto Paraguay, dos para San Martín, cuatro, tres para Concepción y tres para San Ramón, seis más cuatro, seis más cuatro, diez pozos y un pozo para la hermana Bartolina, once pozos en esta gestión. Y en la otra gestión se va a complementar tres pozos para Alto Paraguay, tres pozos para San Martín, dos pozos para Concepción y dos pozos para San Ramón. Con eso, prácticamente, el acuerdo, dentro de lo que se ha podido conseguir, para poder consolidar lo que es el tema del acuerdo. Hermanos y hermanas, ese es el acuerdo que se ha firmado. Primera cosa, quiero que muchos hermanos y hermanas tomemos en cuenta. La personería jurídica era uno de los problemas para acceder a lo que es a la titulación. Ahora, eso tiene que salir la personería jurídica, así como dice en el documento. Y se ha obviado, no es que se ha obviado, sino han habido malas informaciones por las cuales nos estaban bloqueando y eso se ha bloqueado a través de este documento. Aquellas personas que tienen acá en la gobernación su trámite de personería jurídica pueden iniciar, o ya han iniciado hoy día, hacer el seguimiento para poder continuar y hasta sacar su personería jurídica. Para eso se ha firmado este acuerdo. Cada central tiene este acuerdo en original para poder facilitar en fotocopia a sus subcentrales, respectivamente, si se pueda informar. Estoy seguro que cada central va a informar a sus centrales de manera más detallada de acuerdo a cómo hemos discutido, debatido, ahí adentro en la mesa de trabajo. Entonces, quisiera de repente, aquí en nuestras centrales, si quieren ahí hacer luz en la palabra, pero también tenemos a los asambleístas, a los no asambleístas que están aquí, agradecer a tu mano porque es importante que hayan estado presentes los asambleístas porque ellos también son autoridades departamentales y pueden ayudarnos a hacer el seguimiento de todo el compromiso que se ha firmado que también son parte del acuerdo. Está su nombre, está su firma, su sello, la cual permite que ellos nos puedan ayudar a gestionar, a agilizar y fiscalizar en su ejecución. Entonces, un fuerte aplauso para los dos asambleístas. Bueno, antes, muy buenas noches, estamos en vivo para Radio Causacho Uncoca. También se le ha pedido al gobernador que pueda respetar la huipala. ¿En qué han quedado con ese pedido? Sí, nosotros de principio hemos pedido el respeto ante todo un símbolo patrio que también nosotros nos identificamos con ese símbolo patrio, ¿no? En la cual él ha manifestado que sí, evidentemente hubo una situación en la plaza el otro día que no era de su control, que era parte de otros sectores, pero él habló de que va a respetar nuestro símbolo patrio. De esa manera, también hemos pedido respeto a nuestra identidad, nuestra existencia como organizaciones sociales, como pequeños productores, como campesinos. Así también, otras hermanas han pedido el respeto también a nuestro presidente, la elección constitucional, el mandato constitucional que tienen. Así para también poder respetar su mandato constitucional aquí en el Departamento de Santa Cruz. Bueno, vamos a escuchar también al asambleísta que ha estado coadyuvando con este diálogo, esta mesa de trabajo. A ver, compañeros, muy buenas noches a los que estaban presentes aquí. Yo sé que estaban pasando situaciones muy difíciles, no ha sido tan fácil poder llegar aquí, pero ustedes lo han hecho pensando en sus comunidades para poder tener esos proyectos para que se puedan ejecutar en sus comunidades. Compañeros, yo quiero felicitarles a ustedes por eso, han hecho lo posible, no ha sido tan fácil para que puedan llegar aquí. Este acuerdo que se ha firmado aquí son cinco puntos específicos cuando, desde el día de ayer que se ha empezado esto. Desde hoy día, a las seis y media de la mañana a las siete, decíamos poder salir donde ustedes han visto, ¿no? Pero su lucha de ustedes no ha sido en vano. Está plasmado en este documento, en el tema de la personería jurídica, les pedían un requisito que sí o sí tenía que ser titulado, sus parcelas de ustedes para poder sacar la personería. Pero ahora también en un requisito van a poder presentar otro requisito, poder presentar en cuenta de ese, que son las resoluciones que ustedes tienen, la resolución de asentamientos. Y también en el tema de la electrificación que se ha podido avanzar, en el tema de infraestructura, en el tema de camino, en el tema de salud, también lo que es el tema de perforación de pozos de agua, aunque también también lo de la gobernación nos ha dicho de que se podría hacer para el año. Pero sabemos que esto es de emergencia que se necesita para este año que se pueda ejecutar. Para el próximo año más bien que puedan ser otros pozos, ¿no? Y es así donde se ha podido firmar ese acuerdo y esperemos que se pueda cumplir. Y nosotros como asambleístas que somos de la provincia de Ñuflo de Chávez, conjuntamente con nuestros dirigentes, vamos a hacer una actividad de esta transmisión. Es lo que se ha sucedido aquí en el departamento de Santa Cruz, a la fuera de la gobernación. Las organizaciones sociales que han llegado a la chiquitanía a pedir cinco puntos petitorios han sido recibidos por la gobernación y se les ha dado y han firmado un acuerdo donde se tiene que cumplir en esta gestión hasta la próxima gestión. Entonces, ese es el informe para Radio Causán Chupoca, desde aquí desde Santa Cruz de la Sierra. Nosotros volvemos con más información.